Un humisita linda que tienes ojos de guapundú Dame el encanto de tu bojita dulce de achachaidú No ves que estoy sufriendo de tanta angustia por ti mujer Y que me estoy muriendo de ansias locas por tu querer Ya verás que lindo es amarse con emoción Todo te lo daré, un humis con todo el corazón Ya verás que lindo es amarse con emoción Todo te lo daré, un humis con todo el corazón Escúchame mi voz de amor Que es el dolor que eleva mi canción Escúchame mi voz de amor Que es el dolor que eleva mi canción Un humisita linda que tienes ojos de guapundú Dame el encanto de tu bojita dulce de achachaidú No ves que estoy muriendo de tanta angustia por ti mujer Y que me estoy muriendo por ansias locas de tu querer Ya verás que lindo es amarse con emoción Todo te lo daré, un humis con todo el corazón Ya verás que lindo es amarse con emoción Todo te lo daré, un humis con todo el corazón Escúchame mi voz de amor Que es el dolor que eleva mi canción Escúchame mi voz de amor Que es el dolor que eleva mi canción Que es el dolor que eleva mi canción